Seguro que alguna vez habéis intentado resolver sin éxito un puzzle y habéis dicho algo como que era imposible. Bueno, la mayoría de las veces lo que queremos decir con esto es simplemente no ser capaz de resolverlo, porque como demuestras que efectivamente un puzzle es imposible, a lo mejor tú no consigues dar con la solución. Pero eso no significa que tu sobrino de 5 años, ese que siempre te hace sentir viejo, lo resuelva sin mayores problemas. ¿Y si os dijera que existen herramientas matemáticas para demostrar que determinados puzzles no tienen solución? ¿Es eso posible? Pues aquí te voy a enseñar una muy conocida y muy sencilla para hacerlo, llamada invariante matemático. Y para ello os voy a mostrar no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro ejemplos de puzzles imposibles y su demostración, utilizando invariantes de que efectivamente ni vuestro sobrino de 5 años sería capaz de resolverlos. ¿Estáis listos? Pues dentro título. Supongamos que nos encontramos en Wollondonga, Australia, y deseamos viajar hasta Garballuela, en Badajoz, España, pero utilizando solamente una bicicleta. La lógica nos dicta que por mucho que conduzcamos con ella, no conseguiremos llegar nunca hasta Garballuela, ¿verdad? ¿Y por qué? Es obvio que, si partimos de Australia, por mucho que conduzcamos con la bicicleta, siempre permaneceremos dentro de Australia. Y esto nos va a impedir llegar no solo hasta Garballuela, sino a cualquier sitio que esté fuera de Australia. En un lenguaje más matemático, decimos que estar en Australia es un invariante respecto a los cambios que podemos realizar conduciendo en bicicleta. Pues la condición de estar o no en Australia no se va a ver afectada por mucho que pedaleemos. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos a aplicar el mismo razonamiento a un terreno más abstracto como es el de los puzles. Y empezamos con el primero. Supongamos que tenemos este tablero de 8x8 casillas, donde hemos eliminado dos de las esquinas opuestas, teniendo un total de 62 casillas. Tenemos 31 fichas que casualmente cubren dos casillas cada una. La pregunta es, ¿podemos recubrir todas las casillas de este tablero utilizando dichas piezas? A primera vista, parece fácil. Tenemos muchas piezas y muchas opciones. Solo es cuestión de ir probando. Sin embargo, en cuanto realizamos algunas pruebas, vemos que la cosa no es tan fácil como parecía. Y es que no sabemos qué ocurre, pero no hay manera de colocar la última ficha. Bueno, por el nombre de este vídeo ya deduciréis que es una tarea imposible de cumplir. De hecho, es un puzzle muy famoso entre matemáticos y se conoce como el problema del tablero de ajedrez mutilado. Y fue propuesto en 1946 por Max Black, filósofo y matemático, que es este señor de aquí. Y puede parecer complicado demostrar que, de todas las posibles formas de colocar las piezas, que son muchas, ninguna de ellas sirve. Tenemos que mirarlas todas para asegurarnos. Tenemos que elaborar un complejo razonamiento distinguiendo muchos posibles casos, para ver que no hay forma de colocar las piezas. Nada de eso. Y vamos a ver que, con un razonamiento increíblemente sencillo, se puede demostrar que no podemos tener éxito colocando las fichas como nos pide el juego. Para ello, vamos a colorear el tablero como si fuera de ajedrez. En un tablero normal hay 32 casillas blancas y 32 negras, pero en este hay 32 casillas blancas y solo 30 casillas negras, porque hemos quitado dos esquinas de ese color. Pero cada ficha, no importa cómo la coloquemos, va a cubrir exactamente una casilla blanca y otra negra. Entonces, cuando después de mucho esfuerzo hayamos conseguido colocar 30 fichas, habremos cubierto exactamente 30 casillas blancas y 30 negras, y nos quedarán dos casillas blancas que rellenar con la última ficha. Una tarea imposible. Por lo tanto, no hay forma de resolverlo. Este problema lo vi por primera vez en el libro Ajá, Inspiración, una maravilla del libro de Martin Garner. Recuerdo haberlo leído cuando recién estaba comenzando la carrera de matemáticas, y aunque entendí el razonamiento sin problemas, tuve que releerlo varias veces porque me parecía magia que una idea tan sencilla tuviera unas implicaciones tan fuertes. Pero este vídeo iba de invariantes, ¿no? ¿Dónde está el invariante? Paciencia. Vamos a volver al razonamiento anterior, pero lo vamos a plantear de un modo diferente. Vamos a imaginarnos que tenemos un tablero, el que se muestra en la imagen, y que ese tablero tiene diferentes estados, según las casillas que tenga sin cubrir. Empezamos con un estado donde todas las casillas están descubiertas, y queremos llegar al estado en el que todas estén cubiertas. Pasamos de un estado a otro haciendo los movimientos permitidos por el juego, que en este caso es ir colocando las fichas en el tablero. A cada posible estado del tablero le vamos a asociar un número y, que es una suerte de número que nos va a permitir clasificar los estados del tablero en un tipo o en otro. En este caso, ese número y lo vamos a definir como el número de casillas blancas que están sin tapar, menos el número de casillas negras que están también sin tapar. Observad que al principio este número vale 2 porque tenemos 32 casillas blancas sin tapar, menos 30 casillas negras sin tapar, 32 menos 30 igual a 2. Podemos decir que tenemos un tablero de tipo 2. Nuestro objetivo es llegar a tener un tablero con todas las casillas tapadas, y ese tablero es de tipo 0, porque tiene 0 casillas blancas sin tapar, menos 0 casillas negras sin tapar, 0 menos 0, 0. Es decir, partiendo de un tablero de tipo 2, tenemos que llegar a 1 de tipo 0, y eso lo tenemos que hacer modificando su estado, colocando las fichas como nos dicen las reglas del juego. Pero si os fijáis lo que sucede cada vez que colocamos una ficha, como tapamos exactamente una casilla blanca y una negra, el valor de ahí no va a variar. Es decir, si partimos de un tablero de tipo 2, conforme vayamos colocando fichas, seguiremos teniendo siempre tableros de tipo 2. Estamos condenados a ello, por lo que nunca llegaremos a un tablero de tipo 0 como el que se nos pide. Ese número especial y, por así decirlo, que me representa una característica del tablero que no varía por muchos movimientos que hagamos, es el que se conoce como invariante matemático. Y supongo que ya habréis deducido por qué se llama así. Vamos a ver de nuevo esta idea, pero desde un poco más arriba. Partimos del tablero con un estado inicial sin ninguna ficha y queremos llegar a un estado final, que es un tablero completamente cubierto. Cada vez que colocamos una ficha, alteramos el estado del tablero saltando a otra posición. Nuestra esperanza es que, a base de movernos entre los distintos estados del tablero, consigamos llegar a la solución. Pero lo que nuestro amigo el invariante nos acaba de decir es que, por mucho que vayamos saltando de un estado a otro según las reglas de nuestro juego, jamás conseguiremos salir del conjunto de los tableros con i igual a 2. Esta es la Australia de la que no podemos salir y que nos impide llegar a nuestra solución. Sencillo y hermoso, ¿verdad? Observad que el invariante nos da una condición necesaria, pero no suficiente para que exista la solución. Es decir, si el invariante que hemos obtenido para este juego no nos pusiera ninguna pega, eso no significa que el puzzle tenga solución. Demostrar que un puzzle tiene solución, bueno, eso es otro cantar. En el caso de este puzzle, si en lugar de quitar dos casillas negras del tablero, quitamos dos casillas cualquiera, pero de distinto color, ¿se podrá resolver? Bueno, pues en este caso sí que siempre existe una solución y eso lo demostró Ralph Gomory en 1973. Vamos con otro puzzle y en esta ocasión vamos a jugar con un tablero de damas. Para este juego solo podemos mover las fichas saltando sobre otras en cualquier dirección. Arriba, abajo, derecha, izquierda y diagonales. Y la ficha saltada no se quita del tablero. Bueno, partimos con 24 fichas en la parte superior del tablero y nuestro objetivo es mover todas las fichas a las filas inferiores del tablero. Parece fácil, ¿no? Bueno, pues, como estáis pensando, efectivamente esta es una tarea imposible de realizar, aunque a simple vista puede parecer que no lo es. Para ello vamos a proceder de manera similar al problema anterior. Vamos a buscar una invariante, alguna característica del estado del tablero que por muchos movimientos que hagamos no cambie y que nos permita ver la barrera insalvable que hay entre el tablero en su estado inicial y el estado final al que tenemos que llegar. Vamos a numerar las filas del tablero y colorear de azul las filas pares y de rojo las impares. Si observamos de nuevo cómo se mueven las fichas, vemos que si la ficha partía de una fila par, al moverse acabará también en una fila par. Y del mismo modo, si partía de una fila impar, acabará en una fila impar. Hemos encontrado algo que no varía con los movimientos permitidos. Aún no sé la invariante que buscamos, pero vamos a sacar provecho de ello. Volvamos de nuevo al principio del juego y coloremos las fichas de azul y rojo según parten de una ficha par o impar, respectivamente. Observad que tenemos 16 fichas azules, esto es, que parten de filas pares, y 8 rojas, que parten de filas impares. Y estas cantidades, por lo que hemos visto antes, no van a cambiar por muchos movimientos que hagamos. Siempre tendremos 16 fichas en filas pares y 8 en filas impares. Hemos encontrado un invariante del tablero, en este caso formado por dos números. Ahora solo falta comprobar si esto puede servirnos para demostrar la imposibilidad de resolver el puzzle. Os propongo en este momento pausar el vídeo para ver si sois capaces de encontrar la solución por vuestros mismos. Pues sí, efectivamente, si nos fijamos en las filas inferiores, donde tenemos que colocar esas 24 fichas, necesitaremos 16 fichas rojas de filas impares. Pero solo tenemos 8 fichas de ese tipo. Como mucho, lograremos rellenar una de las dos filas rojas. Es por lo tanto un puzzle imposible, gracias a nuestro amigo invariante. Y vamos con el tercero de nuestros puzles. Según lo que conocéis este juego, llamado Senku. Bueno, el tablero original es este de aquí. Y a la versión que vamos a ver se le han añadido 4 inocentes casillas, que seguro no van a causar ningún estropicio respecto al juego original, ¿verdad? En este juego se trata de ir eliminando las fichas como se hace en el juego de las damas, pero solo saltando horizontal o verticalmente. El objetivo del juego es eliminar todas las fichas menos una, que ha de acabar justo en el centro del tablero. Hacemos una partida de prueba y... uff, parece que no hemos tenido suerte. Ni la tendremos, claro, porque este puzzle no tiene solución. Vamos a buscar un invariante para este juego que nos permita demostrar, con toda la elegancia de las matemáticas, la imposibilidad de resolverlo. Para ello, vamos a colorear las casillas de rojo y azul, pero no con el clásico patrón de tablero de ajedrez, sino con este que os muestro, formado por dos diagonales rojas y una diagonal azul. Observad que tenemos un total de 37 casillas, con un total de 25 casillas rojas y 24 de ellas ocupadas por fichas. Pero, ¿y por qué hemos coloreado el tablero de esa manera? ¿De verdad nos va a servir para algo? Pues, aunque no lo parezca, hay una razón por la que se ha elegido este patrón. Mirad. Si observamos cómo son los movimientos en cada turno, vemos que en cada turno intervienen tres casillas. La de la ficha que salta, la casilla donde ésta aterriza y la casilla de la ficha eliminada. Tres casillas consecutivas, tanto en horizontal como en vertical. Y si os fijáis, tres casillas cualesquiera de ese tipo en el tablero, siempre van a estar formadas por exactamente dos casillas rojas y una casilla azul. Pues, vamos a ver qué ocurre cuando movemos una ficha, dependiendo de dónde se encuentre esa única casilla azul. En el primer caso, el número de fichas en casillas rojas disminuye en dos unidades. Y en los otros casos, este número queda como está. Bueno, es obvio que el número de fichas en casillas rojas no es un invariante, porque va cambiando conforme vamos jugando. Pero lo que nunca va a cambiar es la paridad de dicho número. Si empezamos la partida con un número par de fichas en casillas rojas, por muchos movimientos que hagamos, va a seguir habiendo un número par de fichas en casillas rojas. Hemos encontrado un invariante para este juego. ¿Nos servirá para demostrar que el juego es imposible? Pausad el vídeo e intentad responder a la pregunta. Bueno, pues efectivamente, el objetivo del juego era dejar solo una pieza en el centro, pero ese tablero tiene una sola ficha en casillas rojas, es decir, un número impar. Por lo tanto, es imposible resolver este puzle. Y en la cuarta, los lances definitivos. Vamos con el último puzle. Tenemos este tablero de 5x5 casillas con estos números. Nuestro objetivo es, a base de sumas y restas, conseguir hacer cero todos los números. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la regla del juego nos dice que, en cada turno, podemos elegir cualquier fila o columna y sumarle o restarle a todos esos números elegidos el número que deseemos, como vemos en el vídeo. Partiendo entonces de este tablero, ¿conseguiríamos llegar a un tablero lleno de ceros? Bueno, ya a estas alturas, y dada la temática del vídeo, sería toda una sorpresa si se pudiera. Lo cierto es que no se puede, claro. Y como antes, lo vamos a demostrar con imariantes. Tenemos que buscar alguna característica asociada a todos los posibles estados del tablero que no vaya a cambiar por muchos movimientos que haga. Los números van a cambiar, eso es obvio. Pero, ¿habrá alguna expresión matemática dependiente de esos números que no lo haga? Si queréis pensarlo, pausad el vídeo porque ahora viene la solución. Marcamos de azul las casillas de dos esquinas opuestas y de rojo las de las otras esquinas. Y consideramos la suma de los números en casillas azules menos los números en casillas rojas, que en este caso concreto vale menos 5. Bueno, pues vamos a ver que ese valor no va a cambiar sea cual sea el movimiento que hagamos. Si elegimos una fila o columna que no contenga esas casillas, obviamente los números de las esquinas no cambiarán. Y por lo tanto tampoco el valor de nuestro candidato invariante. Y si elegimos una fila o columna que contenga alguna de las esquinas, ésta tendrá necesariamente una casilla roja y un azul. Y al sumarle o restarle la misma cantidad a esos números, se compensarán en la fórmula y por lo tanto el resultado final seguirá siendo menos 5. Así pues, hemos encontrado un invariante. Y supongo que ya le habéis cogido el truquillo a cómo se razonan estos casos, ¿verdad? Nuestro objetivo era conseguir que todos los números fueran 0. Pero el valor de Y para dicho tablero es 0, no menos 5. Por lo que de nuevo, es imposible que consigamos anular todos los números del tablero. Y este no es el único invariante que podemos sacar del tablero. Podemos coger las esquinas de cualquier submatriz de números y también nos servirá. Por ejemplo, supongamos que partimos de un tablero donde todos son ceros, salvo un solitario 1 en el centro. ¿Podríamos resolverlo en este caso? El invariante que hemos obtenido antes para este caso vale 0, por lo que no nos está dando ningún impedimento. Pero si consideramos estas cuatro casillas en vez de las esquinas, podéis comprobar que efectivamente su valor, que en este caso es 1, no varía con los movimientos permitidos en el juego. Y por lo tanto, nos está diciendo que partiendo de este tablero también es imposible llegar a la solución. Y como pequeño extra, os presento al puzzle 1415 de Sam Lloyd, que estoy seguro de que muchos conoceréis. Se trata de un tablero con los números de 1 al 15, con un hueco que permite mover las fichas. Partiendo de un tablero con los números ordenados, se pide llegar a uno igual, pero con los números 14 y 15 intercambiados. De ahí el nombre. El bueno de Sam Lloyd lo sacó a la venta en 1891, ofreciendo una recompensa de 1.000 dólares a quien lo resolviera. Y ya os podéis imaginar que nadie lo consiguió, porque... Bueno. Hay que reconocer que no fue Lloyd el inventor de este puzzle, sino que fue Matthias Rice quien lo creó en 1789, 12 años antes. Aunque las instrucciones de Rice decían simplemente desordena los números y deslízalos hasta que estén ordenados. Es decir, no parecía ser consciente como Lloyd de que algunas configuraciones del puzzle no pueden resolverse. Al igual que los cuatro anteriores, se puede demostrar mediante invariantes que este puzzle no tiene solución, utilizando una herramienta matemática algo más compleja que las que hemos visto aquí, llamadas permutaciones. Si queréis que haga un vídeo sobre el tema, solo tenéis que dejar un comentario que debe incluir en algún lugar la palabra calasparra. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Este es el primer vídeo que hago en este canal, pero podéis ver más cosillas mías en mi canal personal que os dejo en la descripción. Un saludo y hasta otra.